Lo que estamos haciendo es enseñar soporte vital básico, que es un conjunto de maniobras que puede hacer cualquier persona, aunque no pertenezca al ámbito de la salud, con el objetivo de mantener a una víctima en el lugar de un accidente con signos vitales hasta que pueda llegar al servicio de emergencias médicas y le brinde una atención más especializada, digamos. Nosotros hacemos lo básico. Entonces, el soporte de estas maniobras van a ser RCP y de substitución de la vía aérea y es lo que nosotros le estamos enseñando acá a la comunidad. Somos de extensión universitaria de la UNR, así que esto es totalmente gratuito. Y bueno, estamos dando estas charlas de RCP y de substitución, tanto en adultos como en lactantes y en niños. Bueno, te vimos así. ¿Vos estás encargada de los más chicos o no? ¿Es difícil? ¿Es distinto? ¿Cómo se hace? Y más o menos, se consta de cuatro pasos, todas las cuatro charlas, tanto de RCP en adultos como en niños y en lactantes, pero cambia un poco lo que es la maniobra en RCP y en substitución de vía aérea. Hay pequeños cambios que se hacen diferentes. El tema de la presión, ¿cómo se hace? ¿A qué altura? Sí, la maniobra en sí. No, o sea, habría que mostrarlo, pero cambian un poco las maniobras, digamos. Es más, verlo que explicarlo. La gente viene, pregunta. Sí, sorpresivamente se sumó mucha gente hoy, muchos padres con bebés que estaban interesados porque en algún caso de emergencia es muy útil la maniobra, tanto de substitución como el RCP.